La tela de mi camisa Por ti en mi voz, nombra tu nombre a veces sin querer Y tus caricias siento a flor de piel, aunque conmigo tú no estés Por ti en mi voz, nombra tu nombre a veces sin querer Y tus caricias siento a flor de piel, aunque conmigo tú no estés Contigo Yo quiero compartir mi sello, mi pan y vino contigo Quisiera suer a ver y volar hacia mi sonido contigo Voy a romper el amor eterno, nuestro camino contigo Yo quiero compartir mi sello, mi pan y vino contigo Quisiera suer a ver y volar hacia mi sonido contigo Voy a romper el amor eterno, nuestro camino Las cámpanas de la iglesia, me fijarán cuando digas sí Y yo de la vida mía, este sería el más feliz Me tienes enamorado, como jamás pude imaginar Los días y un poco años, cuando conmigo yo no lo estar Tú serás, ya para siempre dueña de mi hogar Y de tu vientre una flor nacerá, y mucho más nos unirá Y tú serás, ya para siempre dueña de mi hogar Y de tu vientre una flor nacerá, y mucho más nos unirá Contigo Yo quiero compartir mi sello, mi pan y vino contigo Quisiera suer a ver y volar hacia mi sonido contigo Voy a romper el amor eterno, nuestro camino Contigo Yo quiero compartir mi sello, mi pan y vino contigo Quisiera suer a ver y volar hacia mi sonido contigo Voy a romper el amor eterno, nuestro camino Música Contigo, yo quiero compartir mi techo, mi pan divino Contigo, quisiera ser a ver y volar hacia mi sonido Contigo, voy a comer de amor eterno nuestro camino Contigo, yo quiero compartir mi techo, mi pan divino Contigo, quisiera ser a ver y volar hacia mi sonido Contigo, voy a comer de amor eterno nuestro camino Música Música